Vamos a reabrir la estación educativa, ha sido un esfuerzo realmente muy grande para nosotros y muy contentos de volver a utilizarla. Como dijo Lola, muy contentos de reabrir la estación. Ustedes van a ser el primer grupo a visitarla. ¡Vamos, vamos! Vamos nerviosos porque es la apertura y vamos a tener muchas actividades para los chiquillos. Primero Dios porque es un proyecto para la comunidad de Golfito de parte de Misión Tiburón. Mi nombre es Freddy Campos, yo soy el jefe de la Unidad Ambiental de Golfito. Bienvenidos a la Unidad Ambiental. En los últimos años, también con el tiempo, uno de los pilares más importantes para nuestra organización ha sido la educación, en especial la educación de niños y jóvenes. Este es el gran reto, retomar lo que el COVID nos quitó y seguir adelante y tener ahora más que nunca la necesidad de que los niños se conecten con la naturaleza. Que en su vida diaria ya ellos vengan con ese chip, ya sea automático, que la basurita la guarden en la bolsa, que sepan cuáles especies hay que cuidar más que otras. Entonces, ya es un diario vivir en ellos. Y lo más bonito es que con el tiempo hemos logrado involucrar a más personas en la misión. Personas que creen en la conservación marina y que creen en los resultados. Todos estamos conectados, o sea, al final, Misión Tiburón usa a los tiburones como un emblema, pero el objetivo es mucho más amplio. Y el objetivo va de la mano de comunidades, de la mano de actores sociales. Entonces, si tenemos tiburones, tenemos ecosistemas saludables. Y si tenemos ecosistemas saludables, tenemos comunidades con mayores oportunidades.